El día de hoy ocurrió un fuerte movimiento en San Juan, Argentina. Fue de 6.6 en la escala de Richter. Y estos son los videos que pude rescatar de este temible acontecimiento. En este primer video podemos observar como una familia se da cuenta del movimiento y empieza a salir, pero al final deciden quedarse en el marco de la puerta. Aquí una pareja de novios se asustan con el sismo y el novio decide grabar todo lo que puede. En esta ocasión podemos ver el fuerte movimiento de la puerta. La piscina de esta familia. Este video muestra el desastre ocasionado en una tienda de bebidas. Esta parece ser una oficina o sala de cómputo siendo sacudida por el sismo. Aquí un joven graba el movimiento preciso y cómo se mueve toda la casa. No, se mueve una banda. Mira, se mueve todo. No, es muy grande. Es muy grande esto. Mira cómo se mueve. Mira cómo se golpea. Es zarpado. Este video es sorprendente. Se ve a un gato corriendo a toda velocidad a causa del sismo. Esta mujer está muy asustada a causa del temblor. Hay un temblor, hay un temblor. Hay un temblor. No, no, qué golpe, qué fuerte. Este otro joven graba todas las rajaduras que dejó este acontecimiento en su casa. Además de cómo se mueve todo. Así están todas las paredes del edificio Tulum en la San Luis Urquiza, San Juan. Esta cámara de seguridad grabó lo fuerte e inaudito que pudo ser el temblor. Tulum en la San Luis Urquiza, San Juan. No, no, no. ¿Whisque? No, no. Todo, todo. El Shandon grande. No piso, no piso se cae bien. Acá se ve lo que dejó el sismo. En esta farmacia todo quedó terriblemente mal. Sí, obvio, no, es igual allá se ha caído un pedacito de techo también. Este joven me robó todo lo que sintió en esos momentos de tensión. No, uy es muy grande, es muy grande esto, mirá como se mueve, pero no, mirá, no, ahí empezó de vuelta. Es increíble como quedó la pista lo de este desastre. Noelia no sabe lo que acaba de pasar, ha caído toda la pared, mirá la casa. No tenemos acá en la torre y se caen las luces. Se caen las luces. ¿Ves? Bueno. No. 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 Gracias por ver el video.